Yo, Little Phoenix, shout out, para ti, papi, fuerte lo que hay, coño, Ecuador, allá en Ecuador, a no el que hay, hermano, amigo, Damos Gucci, nigga, de peluche, DJ, motherfucker, man. Algo es algo, positiva, man, Nelson, ahí estamos, representando la calle. En ustedes no hay creatividad, no hay mentalidad, con sinceridad, ustedes vuelen a formol. Llegamos a funeral y todo el mundo mal. ¿Por qué? Ustedes vuelen a formol. 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 Ustedes vuelen a formol, están esperando que yo falle. Como si fuera tan fácil, habla sin detalles. Estamos bien, estamos bien, no queremos problem. Estamos bien, estamos bien, avanzando, homie. Andamos siempre con los míos. Son los mismos que se las vivieron en el barro mío. No ronquen de pistolas que están dolidos. Que los haters se los matan porque siempre traen problemas. Al que se vire la movie, le pongo play. Somos siete contra uno, todos jugando en el game. Hey, representando y muchos no nos quieren ver. Niga, no estoy llamando cuando todos estemos arriba. Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Ya caducaron. Pisa el Joaquín Olmedo y desaparecen. Como los retrepo, no hay quien los encuentre. Así que así, pa' hacer vergüenza, ustedes no quieren mi job. Retírense dignamente y entiendan que ahora el chavo es el dueño de la vecindad. Ustedes son mis putas, las pondré a camellar. Tengo el cubito, maqui, pa' esta mierda sazonar. Como David Rey, no son, me sobra creatividad. No se pongan arrugados, ni llamen al tío. Mejor cierren jeta y quédense fríos. Hagas bitches, hagamos ni ustedes. Una petea formal. Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Ustedes vuelen a formol. ¿Por qué? Estamos aquí tirando esto. Estamos aquí tirándole. Matándole. Jodiéndole. Tírame. Y yo te busco. Huele, bicho, estamos aquí. Yo me asusto. En la calle Guna, huéles en eso. Y estamos vivos, la gracia de Dios. Huelen esto, están buscando. Están los cabrones, que están choteando. Estamos aquí tirándole. Matándole. Jodiéndole. Tírame. Y yo te busco. Huele, bicho, estamos aquí. No me asusto. Una petea muerte que no se aguanta. Que huele fuerte. Yo por mi lado te deseo suerte. Si que vuelvo a verte, será en el infierno. Ya. Yo sabía que no eran eternos. Ellos caducaron, en su tiempo no los educaron. Por eso esto les va a salir bien caro. Estamos matando los hijos con descaro. Acribillando sin paro. Así que se secan. Si que quieren guerrilla conmigo. Ustedes son FK. Yo no creo en nadie, mi amigo.